Música Hola, es Leponso de Vera, que va a hacer una semblanza de las figuras del niño en escapote. Hoy es un día grande para todo el mundo, cojado, y para Javi en general. Y hoy, gracias a Dios, vamos a dar merecido homenaje a una gran persona. a un humilde trabajador que dedicó gran parte de su vida para que Cádiz tuviera una digna Semana Santa. En aquellos años difíciles, sobre todo después de la posguerra, hoy el imaginario gaditano, que es la idea de Zapote, de Drafi, el reconocimiento general de todos los gaditanos, dándole nombre a esta calle, justo al lado de la concatedral de Santa Cruz, templo donde están dos de sus principales obras, Medina Trelic y Mayor Dolor. También fue el primer imaginario que hace las manos, separada de la Virgen de Soledad, sobre mediados del siglo XX. En el año 2014 y iniciativa de la cofradía de la sanidad, siendo hermano mayor el que les habla, se propuso al Pleno de Hermanos Mayores esta petición para su traslado al Ayuntamiento para conseguir el nombre de la calle a don Miguel Láin de Zapote. Fue aprobado por unanimidad de todos los hermanos mayores. En el 2018 se vuelve a pedir con idénticos resultados. No logramos que el ayuntamiento y su comisión de los mezclatos lo autorizasen. Ahora, gracias a la petitona de la ciudad de Hermandades y a la buena recepción de todos los partidos, y especialmente nuestro agradecimiento a don José María González como alcalde de Cádiz, se ha podido cumplir el sueño deseado por todos los cofrades gaditanos. Nació en 1909, comenzó a trabajar en Barcelona, posteriormente se fue a Madrid a trabajar. Su primera imagen fue con el Cristo de Medinaceli, que fue en el año 36. Posteriormente hizo el Cristo del Perdón, la Virgen del Rosario en su misterio doloroso, Jesús caído, Jesús en su triunfal estado de Jerusalén, Nuestra Señora del Hueberín, el Cristo del Mayor Dolor, Nuestra Señora de la Luz, etc. Además de otras imágenes secundarias, numerosas restauraciones, por lo que pido perdón a todos los que no mencione, porque sería interminable la lista. Bueno, aunque sea tarde, hoy estamos reconociendo sus méritos, y solo quiero darles las gracias en nombre de todos los cofrades gaditanos. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de decir unas palabras también, yo creo que es importante, ¿no? Bueno, para nosotros y para mí personalmente y para mi equipo de gobierno es una cuestión que es un honor que Miguel Ángel Capote por fin tenga una calle en la ciudad, porque es justo reconocer la figura, creo que del imaginero del siglo XX más importante, que tuvo nuestra ciudad, y el hecho de que sea aquí, ya se ha comentado, no es una casualidad, de hecho, su playa está justamente enfrente de su gran obra, no del paulismo rescatado de nuestra ciudad, de nuestro texto de Medinacén, y no creo que era justa y era necesaria ese reconocimiento. Por lo tanto, una ciudad se construye con cosas, con gestos y con símbolos como éste, una ciudad de todas y de todos, donde no solamente personas destacadas del ámbito intelectual o de la cultura tienen un reconocimiento, sino también del mundo del arte y del mundo de la imaginería. Y si queremos hacer de la Semana Santa de Cádiz un bien de interés nacional, internacional, universal, cósmico, lo que hemos hecho, os digo, no hay que menos que empezar por saldar de esas pequeñas deudas que en la ciudad de Cádiz, que tienen por personas destacadas del mundo que os trae, que querían vivir. Así que, muchísimas gracias. Pues yo, con el permiso de todo, alcalde, compañera de gobierno, concejales del ayuntamiento, del Grupo Municipal, del PP y del PSOE, quiero dar las gracias a todos, a los hermanos mayores, presidentes, y simplemente decir, a mí lo de ya poco pudo más, aparte de lo que ha dicho el alcalde, dar las gracias porque era una petición que llevaba mucho tiempo en el ayuntamiento, la petición que afortunadamente ha visto la luz en el año 2019 y que, bueno, nos sentimos muy satisfechos, sobre todo, de que después de tanto tiempo, pues se le reconozca a la Semana Santa Gaitana y es una imagen de lo que dio mucho la Semana Santa, pues que se le reconozca el orgullo de poder tener hoy en día una calle aquí, cerca, como les ha dicho, cerca de su área de la Cobra, ya que es Santa Cunva, en el sentido del gobierno de la Cámara. Yo simplemente dar las gracias a todos los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, por vuestra presencia. Gracias.